Buenos días seguidores de KGM News, se les habla Javier Camacho transmitiendo en vivo y en directo desde la colonia Ladrillera que se ubica al poniente de Ciudad Obregón, donde hace unos minutos fue asesinada una persona, una persona en el interior de un domicilio se habla de que esta persona lleva por nombre Víctor de 43 años de edad, es lo que se dice, Víctor de 43 años Víctor dice, habían dicho José Luis, pero después dijeron que Víctor, bueno, sí, hay dos, es que al principio se dijo José Luis y luego posteriormente se dice que esta persona se llamaba Víctor, estamos por la calle Tacale Tacale entre lo que viene siendo la Yaqui y Mayo en la colonia Ladrillera, convirtiéndose esta persona en la víctima número 9 número 9 de lo que va de este mes de agosto y apenas, pues estamos iniciando el día 6, el día 6 de agosto cuando ya mire, ya se está dando esta situación, este nuevo hecho violento, otro más, otro más aquí en el municipio de KGM específicamente en Ciudad Obregón, donde lo comentábamos ayer, ayer en el estudio de KGM News en el resumen informativo que a pesar de tantos y tantas autoridades que se ve y que anda por aquí por Ciudad Obregón y comunidades del Valle del Yaqui realizando recorridos de inspección y vigilancia pues mire, sigue, sigue esta situación, siguen los hechos violentos, siguen las agresiones armadas si, tan temprano hombre, tan temprano igual, si es temprano, es noche, es tarde a los delincuentes Roberto, no les importa, no les importa, ellos hacen pues lo suyo, lo que le corresponde, no, lo que le ordenan que no es un trabajo lícito, por supuesto, andar matando personas nunca va a ser un trabajo lícito eso lo tengo bien claro y yo creo que todos lo tenemos muy claro sin embargo, sin embargo ellos siguen haciendo de las suyas aquí ya, el área ya está acordonada, las autoridades policíacas de los distintos niveles de gobierno ya tienen el área acordonada están en espera, están en espera de que lleguen los peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado para pues dar, dar fe, dar fe y y bueno y hacer lo consiguiente, lo consiguiente, no gracias Francisco Parada un abrazo también para ti un abrazo también para ti aquí está una muchachita llorando atrás donde yo me encuentro donde grita a una casa le está gritando que mataron a no le entendí el apodo para que dijo el Chucky ahorita vamos a checar pero se habla de dos nombres uno José Luis y otro dicen que es Víctor de 43 años de edad de 43 años ahorita vamos a confirmar el nombre es que primero nos habían dicho que era José Luis posteriormente nos dicen que es Víctor ahorita vamos a conseguir Meño Guzmán es por la calle Tacale entre lo que es Yaqui y Mayo la colonia ladrillera al poniente de Ciudad Obregón una colonia que ha estado literalmente tranquila literalmente tranquila esta colonia si se han dado hechos violentos anteriormente pero ya tenía rato tenía rato que no había una situación como esta aquí en este sector la verdad estuvo muy tranquilo y ayer anduvo por aquí el gobernador Alfonso Brazo y dando unas cifras pues muy alegres para ellos no por supuesto unas cifras donde dice que todo está bien en Ciudad Obregón que no pasa nada que todo está tranquilo que y que el 96 así lo dijo él el 96% de las personas que asesinan palabras más palabras menos pues están involucrados con la cuestión delictiva así lo dijo él a fin de yo pienso que eso lo dicen como para que la sociedad piense ah son presuntos delincuentes merecían morir yo creo que nadie merece morir ni menos ser asesinados menos ser asesinados de esta manera o privar la vida de esta manera violenta como como sucedió en este caso y como ha sucedido en muchos hechos muchos hechos aquí en Ciudad Obregón en este caso en este día 6 de agosto del 2022 pues aquí está una persona asesinada otra más otra más en la colonia ladrillera calle Tacal y Yaqui entre Yaqui y Mayo para aquellas personas que se acaban de enlazar con su servidor Javier Camacho a través de KGM News muy temprano muy temprano ahí están comentando que demasiado temprano gracias Meño Guzmán también igualmente cuídate que Dios te bendiga y gracias a todas las personas que están reportando y enlazando con su servidor Javier Camacho muy temprano pues amanecieron como dicen madrugaron madrugaron mire el hecho violento se registró en el interior de ese domicilio donde están donde están esos elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal ahí precisamente en el interior se encuentra el cadáver de esta persona del sexo masculino unos dicen que se llama José Luis otros dicen que se llama Víctor de 43 años de edad ahí en el interior quedó los vecinos reportaron haber escuchado detonaciones detonaciones cuando llegó la autoridad policíaca pues le dijeron que adentro estaba una persona lesionada por arma de fuego llegó la llegó la ambulancia precisamente cuando íbamos llegando cuando íbamos arribando aquí al lugar iba iba la ambulancia ya saliendo Juan Hernández y Dani se viene apestoso crudo no le entendí lo otro gracias Lorena Valenzuela muchas gracias ah le decía cuando íbamos llegando aquí estaba la ambulancia de la Cruz Roja los paramédicos checaron checaron a la persona que hasta ese momento pues estaba herida sin embargo se dieron cuenta si así es tita Valenzuela madrugaron se dieron cuenta pues que había dejado de existir y bueno ya ya con eso ya otra víctima más y ya se retiraron los paramédicos de la Cruz Roja se retiraron ya ya no están aquí en el lugar ya no fue necesaria su presencia ya dejan el área despejada solamente están los agentes policíacos a la expectativa unos aquí por la calle Tacale hacia el lado oriente y otros ahí en el exterior de la vivienda checando que no entre ya ninguna persona porque esa área ya está asegurada ya solo falta que vengan los peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado pues para para hacer su su trabajo Daniel Rodríguez dice y las y las mamás de estos plebes que andan ahí viendo muertitos se pasan las doñas y se hacen cosas es que aquí ya para para muchas personas esto ya es peca minuta como dicen ya es muy muy natural y está mal eso lo documentaba la otra vez Juan Hernández dice vamos por una de Caguamanta pues vamos no me invitan así de fácil y vamos por supuesto que sí pero aquí el área está restringida aquí están llegando me imagino que están llegando familiares o algo vamos a ver una señora que llegó ahí muy parece que es muy afligida la señora volteó a verme muy feo como dicen luego si así es Juan Hernández la persona está en el interior del domicilio volteamos la cámara para acá para no para no no que no que no se vea la señora que acaba de llegar es una señora que va sí efectivamente es una señora que va aquí a la quiere entrar pero no no la dejan entrar no la van a dejar no la van a permitir porque es un área restringida ya la doña va aferrada quiere quiere entrar a todos si va a entrar y entró ahí bajo su responsabilidad esa es la colonia ladrillera Rafael la colonia ladrillera al poniente de ciudad Obregón por la calle Tácale entre Iaquimayo Alberto Acuña buenos días también para ti que fue dice donde fue en la calle Tácale entre entre lo que es entre lo que es la 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 colonia la calle Tácale entre Iaquimayo y Mayo disculpe los movimientos vamos a checar aquí estamos checando unos datos para ver vamos a checar aquí van llegando los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional escuchamos unos llantos allá una señora se metió no le importó bueno es el dolor el dolor es intenso Roberto Menchaca dice Camacho que opinas de lo que dijo la Marque que ustedes ya sabían quién iban a matar no por supuesto que no no sabemos quién iban a matar y no lo dijo así si no lo dijo así Roberto dijo que nosotros nos enterábamos muy rápido muy rápido de los hechos violentos y sabe por qué nos enteramos rápido nosotros porque la misma sociedad a través a través a través a través de las redes sociales nos informan nos dicen nos dicen así como muchas personas muchas muchas en las redes sociales nos informan por inbox o nos dicen por inbox que hay hay mucho movimiento policial con tal parte en X o tal o tal lugar y pues nosotros acudimos nosotros acudimos o averiguamos qué es lo que está sucediendo muchas veces es un operativo un operativo de rutina por decirlo de una manera un operativo de rutina o bien también muchas veces es alguna detención alguna persecución pero igual igual nos enteramos pero no no dijo no dijo que nosotros nos enterábamos a quién iban a matar no por supuesto que no yo creo que yo creo que esas son palabras muy delicadas que no 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 además nosotros nos enteramos nosotros nos enteramos ya que la sociedad ya que ustedes que nos ven y nos escuchan a través de KGM News a su servidor Javier Camacho y a otros compañeros también por supuesto de otros medios de comunicación no hay que ser egoísta y decir no más a nosotros no a otros medios de comunicación les mandan un inbox y les preguntan Julio Castro dice saludos desde Nogales gracias nos preguntan oye qué está pasando en tal parte hay mucha policía y a veces catafoto nos mandan los mismos vecinos o la misma gente que pasa por el lugar nos manda fotografías y nos dice exactamente dónde es así como ahorita precisamente ahorita yo estaba haciendo otras otras cosas y de repente me suena el teléfono y me me dice que si que si qué pasó en la ladrillera pues no sé qué pasó a ver cuéntame le digo y ella me dice no pues fíjate que por la calle atácale hay mucho hay mucho policía y están reportando que había había detonaciones ah pues bueno inmediatamente nos abocamos como dicen nos abocamos nos vinimos para acá y aquí está mire aquí estamos informando informando lo que ha acontecido pero de eso a que el alcalde haya dicho que nosotros nos enteramos que a quién van a matar no va nueve ahorita con este va el noveno el noveno homicidio así está aclarado el punto vamos a seguir vamos a seguir a seguir informando le decía que ayer el gobernador el gobernador dice que pues que todo está muy bien está bien está bien como dice la como dicen por ahí la expresión todo está bien que no ha pasado nada que no ha sucedido nada que aquí va la tendencia a la baja y si en cierta manera si de junio a julio disminuyó en junio se registra en junio con n se registraron 48 homicidios en julio se registraron 44 4 a la baja 4 a la baja y la percepción social va disminuyendo también inclusive a nivel nacional teníamos el deshonroso segundo lugar de la ciudad más violenta y hoy tenemos el deshonroso tercer lugar bajamos un un escaño nada más pero igual igual aquí la solución y se lo digo de esta manera la solución a esta situación delictiva no solamente la tiene la autoridad dice no tenemos no es que mire y lo mismo la misma autoridad nos dice a nosotros algunos hasta nos cuestionan porque porque bueno hay Berta dicen que la víctima supuestamente José Luis dijeron primero y después dijeron que Víctor de 43 años de edad no sabemos cuál de los dos nombres sean los reales así de fácil así de fácil y sencillo les decía y las autoridades a veces nos preguntan y hasta nos cuestionan de que por qué a nosotros la sociedad nos informa y a ellos no precisamente porque no hay confianza la confianza se gana Sandra López gracias qué está pasando en la casa en la caseta de esperanza de esperanza alguien sabe vamos a checar qué es lo que está pasando si nos quieres ampliar un poquito la información de por qué hay muy largas filas o qué a ver Sandra y ahorita averiguamos por supuesto que sí mientras tanto vamos a seguir con la narrativa de este día sábado 6 de agosto del 2022 aquí se registró otro homicidio otro asesinato una persona fue atacada a balazos en el interior de un domicilio domicilio que se ubica en la acera oriente de la calle Tácale entre Yaqui y Mayo de la colonia Ladrillera una persona llegó y disparó en contra de un vecino de aquí del lugar se dice que el vecino supuestamente bueno dijeron dos nombres José Luis y después dijeron que Víctor no podemos decir el apellido perdón de 43 años de edad así así dijeron que era que era el nombre de esta de esta persona muchas filas y llegaron los soldados dice en la en la caseta de cobro ahorita vamos a checar ahorita vamos a checar hay dos nombres uno dicen que es José Luis y otro dicen que es Víctor de 43 años de edad cualquiera de los dos si si es que una persona nos dijo que era José Luis esto es de manera extraoficial esta es una información en proceso ahorita vamos a checar Sandra gracias gracias ya ve así como lo estoy diciendo como Sandra nos está diciendo este reporte de que hay movimiento en la caseta de que hay soldados pues precisamente así nos dicen nos dicen todas las personas porque porque nos tienen confianza a los medios de comunicación a KGM News a su servidor Javier Camacho porque porque nosotros nosotros no somos investigadores le hago la aclaración nosotros somos informadores nosotros solamente informamos decimos transmitimos somos el enlace entre la sociedad la autoridad lo que sucede y ustedes que nos siguen somos el puente vamos que eso es lo que les molesta muchas veces a la autoridad precisamente que ustedes nuestros seguidores de KGM News a su servidor Javier Camacho nos tengan esa confianza de decirnos desinformarnos de reportarnos lo que está sucediendo y que bueno y que bueno se los agradezco de verdad de corazón que sigan así y nosotros y no nomás es estas cuestiones violentas también nos reportan fugas de agua nos reportan drenajes nos reportan alumbrado público alambres caídos bueno de todo nos reportan no solamente hechos violentos le hago la aclaración y tratamos de a todos a todos checarlos checar todos los reportes por supuesto gracias gracias a todas las personas que se reportan y se enlazan con su servidor Javier Camacho así están las cosas así está la situación vamos a ver hay una señora muy afligida también muy afligida porque asesinaron a su familiar a su ser querido estaba iba llorando esa persona aquí ya llegó el servicio médico forense el servicio médico forense va llegando aquí al lugar ya va a entrar al área ahí va llegando mire el servicio médico forense es donde se van a se van a llevar el cuerpo de esta persona se van a llevar el cuerpo de esta persona lamentable lamentable la situación la verdad que nosotros no nos sentimos no nos sentimos bien dando a conocer este tipo de desgracias porque es una desgracia que maten a una persona sin embargo pues es nuestra obligación dar la información sea buena o sea mala así de fácil y sencillo gracias gracias de verdad gracias y la escena aquí es no es caótica pero si es triste es triste como las personas se ponen a llorar por sus seres queridos que han sido asesinados así no hay otra palabra bueno hay más sinónimos y antónimos pero fueron asesinados desafortunadamente así está la situación gracias gracias a las personas que se comunicaron y se enlazaron con su servidor Javier Camacho vamos hasta aquí vamos a dejar la transmisión ahorita unos minutos más le ponemos por supuesto la nota por escrito y les agradecemos de nueva cuenta la confianza que nos tienen y que nos informan que nos reportan y nosotros por supuesto vamos a seguir agradeciendo siempre esa confianza José Luis o Víctor José Luis o Víctor hay dos nombres José Luis son cuatro son cuatro son cuatro el tute el tute bueno al que al que mataron le dicen el tute es que hay dos nombres se llama se maneja José Luis y se maneja Víctor José Luis bueno José Luis el tute gracias Víctor Corrales saludos Javier Camacho desde Phoenix Arizona saludos anoche cayó un llovidón aquí bastante sabroso y ahorita pues ya empieza empieza a evaporar gracias nos vemos hasta la próxima que pasen un buen fin de semana vamos a ver